TIRALE AL ÁNGULO 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 TIRA AL ÁNGULO TIRALE AL ÁNGULO TIRALE AL ÁNGULO TIRALE AL ÁNGULO Y posteriormente perdió en el partido de vuelta contra el Real Madrid en el Bernabéu Que dio una gran sorpresa al ganarle en casa Y el Hamburgo es un equipo que juega muy bien Entonces el Falsburgo va de visita Yo me voy por el Hamburgo de local Creo que va a ganar el local y vamos por el local El siguiente partido es de la Liga Horn de Francia Es el Niza con Inter Sante Quien estos dos equipos están peleando Europa League Y posiblemente Champions League Los dos se pueden meter a Champions Europa El otro partido que es Importante en Francia Es el Lyon contra el Mónaco Porque también están peleando Ellos aseguran la Champions League Entonces es un partido importante El Niza-Saint-Dietien Yo me voy a ir por el Niza ¿Por qué? Porque vengo extasiado De lo que hizo el Leicester Y el Niza es un equipo parecido Y me gustaría verlo en Europa En competiciones europeas Voy por el Niza El siguiente partido es el Utrecht Contra el AZ Alkmaar El Utrecht que viene de ganar Tiene 53 puntos El AZ tiene 56 Yo me voy por el visitante por el AZ También quiere ir a Europa El AZ y el Utrecht Pero bueno, el AZ tiene más historia Entonces me voy con el visitante El siguiente partido es de la Serie A De la Liga Italiana Es el Atalanta Contra la Udinese La verdad que este es un partido Que va a sacar chispas Siempre le ha apostado a la Atalanta Y siempre ha ganado Siempre ha ganado El Udinese viene de una goleada Pues la verdad escandalosa 5 goles a 1 Pero el Udinese necesita ganar Necesita ganar este partido Porque quedan dos partidos Y está a 3 puntos de irse A la Serie B A la Segunda División de Italia Entonces creo que este partido Va a ser un empate Creo que van a empatar Y sobre todo se va a definir En la última jornada En Italia El Freussioni Ya está la Segunda División Y el Gelas Verona Entonces el Udinese Podría ser el tercero El siguiente partido es la Sampdoria Contra el Genova Son dos equipos que Todavía están peleando descenso O sea, tienen que perder Sus dos partidos Y los equipos que van en último lugar Ganen sus dos partidos Y solo así se irían Entonces es un partido Que los dos no creo que vayan a especular mucho Van a querer sacar puntos Me voy por el empate Entre la Sampdoria Y el Genova El siguiente partido Es de la Liga Española Es el Getafe Contra el Sporting de Gijón Este partido Pues es el más importante Allá en España Yo creo en la jornada Obviamente todos queremos saber Cómo queda el Barcelona Cómo queda el Madrid Cómo queda el Atlético de Madrid Que se están peleando la punta Pero este partido Es importante ¿Por qué? Porque el Getafe Ven en el lugar 19 Y el Sporting de Gijón Ven en el lugar número 18 Los dos tienen 35 puntos Y están en zona de descenso El lunes pasado El Málaga de Memo Ochoa Le ganó al Levante Y lo condenó a la segunda división El único que está en segunda división Allá en España Es el Levante Ya Caso cerrado Entonces Quedamos que el Sporting de Gijón Y el Getafe Tienen 35 puntos Y se enfrentan Hay otro equipo Que tiene 35 puntos Pero por goles O por enfrentamientos directos Que está en el número 17 Que es el Rayo Vallecano Y otro equipo Que tiene 36 puntos Que es el Granada Entonces Sporting de Gijón Y Getafe Se están jugando la vida En este partido Entonces Es un partido Súper, súper importante Para los dos Yo me voy a ir En esta ocasión Con el Getafe Creo que va a ganar el Getafe Puesto que lleva Ya algunos años Manteniendo la categoría Y el Sporting de Gijón Se ha descendido Y se ha subido Entonces creo que el Getafe Va a ganar este partido Y le va a poner La cosa muy complicada Al Sporting de Gijón Dependiendo Cómo le vaya La siguiente jornada Pero yo creo que este partido Lo gana el Getafe Porque va de local El siguiente partido Es el Manchester City Contra el Arsenal Pues gran partido de fútbol Allá en Inglaterra 64 puntos del City Arsenal 67 Ya sabemos Quién es el campeón Allá en Inglaterra El Super Leicester Que hizo historia No pudo ganarle Al Manchester United En el Teatro de los Sueños Pero el Tottenham Tampoco le pudo ganar A Chelsea en Stamford Bridge Al día siguiente Y el empate Automáticamente le dio La victoria Al equipo de Leicester El campeonato La historia De cuento de hadas Que se hace realidad Y pues bueno La verdad que Pues nos A la gente Que nos gusta el fútbol Y esto nos emociona mucho Que un equipo Como Leicester Sea el campeón Le dé credibilidad Y a los jóvenes Pues Que se den cuenta Que si pueden llegar A ser Grandes futbolistas Porque Leicester Nos da un ejemplo Un ejemplo de vida Entonces Bueno En este partido Del City Contra el Arsenal Me voy con el local Quieren asegurar Europa Entonces Quieren asegurar Champions League Yo me voy con el local City Trae mejor plantel También depende De lo que pase A mitad de semana Contra el partido Con el partido Del Real Madrid Es un partido importante Si seguramente Si el City Llega a calificar A la final Que ya lo hizo El Atlético de Madrid Si el City Le llega a sacar El empate a goles O la victoria En el Santiago Bernabéu O el Real Madrid Pues me parece Que van a llegar Muy motivados Y este partido Lo van a ganar Por motivación Entonces Aún así Yo voy por el Manchester City No sé Quién gana Entre el City Y el Real Madrid Me gustaría ver Una final Real Madrid Contra el Atlético de Madrid Nuevamente Pero no sabemos Pues muy bien amigos Este fue el concurso De ProGol 1835 Las predicciones De Tírale al Ángulo Tírale al Ángulo Tírale al Ángulo Tírale al Ángulo Tírale al Ángulo